Oh Rosa Samaria Un jardín florido para acariciarte rosa perfumada Y dentro de tu bragancia viviré escondido Cantando canciones todas las mañanas Y dentro de tu bragancia viviré escondido Cantando canciones todas las mañanas Para sentir el calor de tus brazos divinos Para sentir el calor de tus brazos divinos Y viviré de amor que cambie este destino Y viviré de amor que cambie este destino Cuando te conocí entraste a mi ser O al palomérrate que buscas unido Desde aquel instante te juro mujer Que pensando en ti solamente he vivido Desde aquel instante te juro mujer Que pensando en ti solamente he vivido Y algún día me olvides pero corazón Que recuerdes siempre lo que yo te he dicho Pero mi cariño no ha sido un capricho Solo es el resultado de un sincero amor Pero mi cariño no ha sido un capricho Solo es el resultado de un sincero amor Para sentir el calor de tus brazos divinos Para sentir el calor de tus brazos divinos Y viviré de amor que cambie este destino Y viviré de amor que cambie este destino Y viviré de amor que cambie este destino